Eso fue divertido. Habrá cabezas adoloridas mañana. Sin duda creen que vale la pena. ¿Realmente te irás a América? Carlisle haría una pesadilla de tu vida si te quedas. No podría decírtelo. Tal vez. Incluso si deja que me vaya, mi historia aún estará ahí. Y siempre estará. ¿Te quedarías? Si yo te lo pido. No, Matthew, no lo dices en serio. Tú sabes que cargamos más equipaje que los botones en el King Cross. ¿Y qué hay del difunto señor Pamuk? ¿No piensas que resucitaría cada vez que discutiéramos? No. ¿Cómo? ¿Me has perdonado? No, no te he perdonado. Pues entonces... No te he perdonado porque... No creo que necesites mi perdón. Has vivido tu vida y yo la mía. Y ahora es tiempo... De vivirla juntos. Estuvimos al filo de esto muchas veces, Matthew. No me lleves ahí otra vez si no estás seguro. Estoy seguro. ¿Y tus... Votos por la memoria de Lavinia? Estaba equivocado. No creo que quiera que estemos tristes. Fue alguien que jamás causó momentos de pena en toda su vida. Estoy de acuerdo. Lo harás. Debes pedirlo correctamente. No responderé a menos... que te arrodilles y eso. Lady Mary Crowley. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? Sí. Una vez que nos traigo... Pensé nos días listo. Una vez que nos debes nos ayudó a caer. Una vez lo buscamos a Bieber. Una vez la calle declara. Les yud två. Y que es muchísimo. Gracias por ver el video.